bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en emet la propiedad tiene dos habitaciones dos baños mil 67 pies cuadrados lote de 2874 pies cuadrados construida en 1988 bienvenido a esta encantadora casa de una planta ubicada en la comunidad de charlaine de delish esta encantadora residencia cuenta con dos dormitorios dos baños y un garaje a punto para dos autos con un gran atractivo exterior descubra un interior cuidadosamente diseñado con techos altos una paleta de pintura en tonos claros y una encantadora ventana de observación desde la cocina la derecha de la casa alberga un gabinete para guardar ropa blanca y un dormitorio de invitados de tamaño generoso adornado con ventanales al lado un baño para visitas bien equipado cuenta con un tocador con un solo lavabo una combinación de bañera y ducha y piso laminado retírese a la amplia suite principal que cuenta con un gran armario corredizo un ventilador de techo y amplias ventanas el baño principal adjunto está equipado con una cabina de ducha dos lavabos con amplio espacio en el mostrador y un conveniente piso laminado en el corazón de la casa la espaciosa sala de estar ocupa un lugar central con una acogedora chimenea de ladrillo la cocina atrae con iluminación empotrada encimeras de fórmica de colores claros y un conjunto de electrodomésticos blancos que incluyen un microondas empotrado y una estufa y horno de cuatro quemadores afuera al encantador patio trasero convenientemente ubicada cerca de centros comerciales autopistas esta casa ofrece la combinación perfecta de comodidad y accesibilidad el precio de venta es de 334 mil 900 dólares tarifa de la asociación de propietarios de 215 dólares mensuales para más información al 951 292 75 57 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos